En esta oportunidad estoy acá en el Mercado Municipal de Quezaltepeque, lo que están viendo es lo que va a ser pronto las chilaquilas y los rellenos de votos. Aquí tengo a mi prima que está preparando ya. ¿Qué está preparando? Batiendo huevos. Batiendo huevos. Para envolverlo. Mira, y que tan cierto es que algunas veces hay gente que tiene mal humor para batir. Así dicen. Yo antes no me ponía así, pero ahora ya se para. ¿Cuántas claras de huevos has ocupado ahí? Aquí he ocupado tres. ¿Tres? Ok. Mira, ¿tú te dedicas a vender comida típica, tradicional acá? A veces hago pinoy, ripen al guayste. Por ejemplo, decime, ¿cuál es el menú de este día? Va, el menú es bistecas, carnitas guisadas, soquitas de res, rellenos de gote, chilaquilas y coditos con carne. ¿Este es el menú para este día? Para este día. Ok. ¿Cuánto tiempo falta para que ya los empolvamos? Ya unos menos de dos minutos ya. Ok. Bueno amigos, para comenzar, mi prima acá ha ocupado lo que son las tradicionales tortillas. Como pueden ver, acá tenemos una tortilla. Es el, se corta por la mitad y ya cortada por la mitad se le echa el queso, ¿verdad? ¿Queso y qué más le echas? Eh, al queso le echo, este, chile, cebollita, para allá, para... Y ahorita le vas a echar la clara, siempre se le echa. La yema, mejor dicho, ¿verdad? La yema. Y... Y luego... Ahora bueno. La sal, ¿o qué es? No, esta es harina de pan. Harina de pan. Al tantiómetro lo usas. Al tantiómetro. Ahí, según tu experiencia, decís, esta es la cantidad correcta y ya estuvo. Sí. Bueno, podemos ver acá, la chef artesanal. Contanos, generacionalmente, ¿quién te enseña, cuánta de la familia, tu mamá, también hizo comida acá? Sí, mi mamá también. ¿Qué más estás echando? Este es harina de pan. ¿También? Sí. ¿Y para qué le echan la harina? Es para que pegue el huevito bonanza. Y no sé, no sé, no sé. Wow. Pueden ver ahí, con gran experiencia. Como les estaba repitiendo y recapitulando, se le echa el queso. El queso, ¿qué más lleva dentro del queso? El queso lleva cebollita y chile verde. Cebolla y chile verde. Luego... Yo le mezclo. Eso, esa es tu receta, ¿verdad? ¿Y los ejotes, qué llevan adentro? ¿Solo el queso? ¿Solo el queso? ¿Van pegados solo con el queso? Yo los abro. Hay quienes que lo hacen así, va. Ajá. Yo los abro. Que a veces llevan un hilo. Ah, ok. Ok. Nada de chiquilla, ¿verdad? No. Este es bien rápido. A la hora de servir, digamos que yo quiero una orden de... Ajá. ¿Cuánto das? Hay lo que hay quien te quiera, pero lo decía, ¿tanto uno? ¿Uno nada más? Ajá. Y se hace a fuego lento. No. Tiene que estar una llama fuerte. Para que no le había dado... Bueno amigos, y es de esta manera que les estoy compartiendo cómo se hacen las chilaquilas. Son platos típicos salvadoreños, que los están viendo acá a través del youtuber Jason Galvez, en uno de los comedores municipales de El Salvador. Y se va calentando la manteca. Ah, es manteca la que hay en... Manteca o aceite. Correcto. Manteca de res, de perdón, de cerdo. No, es este, orizol. Orizol. Ah. Me imagino que si lo haces con manteca de cerdo, quedan más sabrosos todavía. No, no hay gente que a hortas se ha metido de manteca. Vale. Ya. Mira, tengo lo que no tengo cocinado. Queda más rico, ¿verdad? Sí, es claro. Pueden ver, amigos, ya están ahí las chilaquilas. Así que... Cuando vengan a un mercado municipal pueden pedir sus chilaquilas. Y ya saben, aquellos que si no las pueden hacer, ya vieron atrás. A través de este video, cómo hacer un plato sencillo y que es económico acá en los hogares salvadoreños. Acá vamos a ver también cómo se preparan los rellenos... Los rellenos de ejotes. Los rellenos de ejotes. Acá pueden ver también que ya estuvieron las chilaquilas. ¿No? Claro. Y ya está. Aquí... Vamos con los rellenos de ejote, ¿verdad? Pueden ver acá se está en menos de unos 3 minutos. Y media vez está la manteca en su... Bien caliente está. Pueden ver? Ya tenemos las chilaquilas y los rellenos de fotos verdad? También es una buena clienta. Ah vaya. Hacerlo por ahora. Ya casi está. Que le vas a decir a tu familia que va a ver este video? Gracias a Dios que hemos mantenido lo que mi mamá tío nos enseñó. Las tradicionales de cocinar. Lo que más nos guste. Tanto a los hombres como a las mujeres. Tu eres la nieta directa de mamá tío dos verdad? No. Entonces que? Yo era nieta de Pedro. Pero generacionalmente la cocina tu eres la heredera de la cocina de mamá tío dos. Así es. Y hacemos lo que a ella le gustaba que era la tripa, el finor, la champaña. Así que vamos a venir otro día a grabar todo eso. Va pues. Bueno y ya saben amigos no olviden suscribirse a mi canal si quieren seguir viendo como se preparan los platos típicos acá en El Salvador. Con Rosy Alfaro verdad? Y que son? Lupita. Lupita que? Soy Alfaro. Alfaro Miles. Bueno vamos a repetirlo. Bueno. Si ustedes quieren seguir viendo la receta, la receta. Si ustedes quieren seguir viendo las recetas de cocina de Lupita Alfaro. Estamos acá. Vamos a darle continuidad con sus platos típicos acá en el mercado municipal de Quesatepeque. Así que nos vemos pronto en el próximo video reportaje. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.